¿Milay, los empresarios son castas? No todos. O sea, los que, digamos, sus resultados derivan de servir al prójimo con bien en mejor calidad, con mejor precio, son héroes. Ahora, aquellos que hacen negocios con el Estado, en detrimento de los argentinos de bien, esos sí son castas. Es decir, los empresarios prebendarios son castas. O sea, la casta se compone básicamente de lo que son los políticos corruptos, lo que tiene que ver con los empresarios prebendarios, lo que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, lo que tiene que ver con los micrófonos ensobrados, que son cómplices que ocultan todos estos negocios inmundos, y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos y a este tipo de cosas, que le dan una pátina intelectual al robo del Estado. Y eso puede incluir a economistas, abogados, encuestadores que mienten con las encuestas y demás. Esos son la casta, que es un grupo de cinco sectores o agentes, si vos querés, que están en connivencia para mantener un sistema que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de tabla. ¡Gracias!